Música Voy a recurrir una frase que dice ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va ofensivamente Alianza? ¿Para dónde van los botines y las ideas creativas de Roger Torres? No, señor, parecía falta de Cuperman, pero el juez dice que no Y sale Roger Torres por la mitad de Dracán, que tiene compañía Tiene compañía y son cuatro los que lo acompañan Quiso bañar al portero y lo bañó ¡Qué golazo! ¡Gol! Roger Torres y baña al portero con todo el agua del río Magdalena Y clava aquí, desde la mitad de la cancha El 1 a 0, Roger el autor Gonzalo Roger para acariciar Roger Torres Roger al arco ¡Gol! ¡Oh my God! ¡Gol! Torres se ha autorizado ya para que le pegue pierna izquierda Torres Engañó totalmente ¡Gol! Roger Torres, atención Para buscar manga, Pierre Graciani atento Roger que viene ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Atacan cuatro, defienden tres y puede ser Torres, pelota de gol para Portilla Portilla por el primero, mete el freno De surga está Que la revolea completamente Que bien que la baja con técnica Ahora Roger, cosa que no me sorprende Torres Pelota para Edwin ¡Qué buen balón que pusieron en el área! ¡Viene para levantar abajo! Están los que están en la lucha por el descenso Que hoy se igualó mucho Aquí se viene Roger Torres ¿Cuántos que me voy? Roger La cruzó Torres Edwin ¡Tomá otra vez Leandro! Tal cual nuestro compañero y amigo Viene Roger Torres al arco Salvamos que era Barbolejo en dos tiempos Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!